Un gusto estar hoy en el Centro de Alto Rendimiento, escuchar a Rafa Márquez y no han tenido la oportunidad, la primera vez que escucho a Rafa hablar abiertamente del pacto de caballeros, de los monopolios, de que no tengan un derecho ni voz los jugadores, hablamos de ese tema y también les tengo novedades de la América. La información que tengo, ayer que la América dio a conocer a Bruno Valdés del Cerro Porteño como refuerzo, el otro refuerzo es Silvio Romero, el argentino de Córdoba, buen jugador, ese es el que están cerrando para que deje Chiapas y se vengan las Águilas de la América y el que va a salir de Coapa es Darío Benedetto al Cruz Azul. La información que tengo, una fuente que nunca me ha fallado, la que en su momento nos adelantó lo de Nacho Ambriz, me dice John si todo sale bien, Darío Benedetto a América lo manda a Cruz Azul y Silvio Romero será ese delantero que tendrá Nacho Ambriz para el próximo torneo. Romero una buena contratación y Benedetto ha venido a menos claramente y tendría un repunte o buscaría tener un repunte con el equipo de Cruz Azul que no calificó a la liguilla.